Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Kirby Star Allies. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior tuvimos un gran combate contra el árbol anciano, la verdad es que estuvo bastante guay. Digamos que luchamos contra el árbol pero en su dificultad difícil, ¿no? Y tuvimos pues pequeños cambios que moló bastante. Luché con el poder del escarabajo y vimos que es muy poderoso, ¿eh? Cómo le di con el cuernecito, la verdad que estuvo guay, yo me lo pasé muy bien. Y ahora vamos a continuar porque nos toca jugar este nivelito, el planeta Aquas. Así que nivel acuático, ¿no? Imagino. Venga, vamos para allá y a ver con qué nos encontramos. Como siempre, chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie. Y dicho esto, vamos a luchar. ¡Toma! ¡A tu casa, hombre! Empezamos bien. Vamos a ver qué encontramos aquí, ¿eh? Tendré que ir buceando. Va a ser todo el nivel acuático. Puede ser cuidadito, ¿eh? Lo bueno que puedo disparar burbujitas. Y son bastante poderosas. Acabo con los enemigos de una sola burbuja. Pero habrá que prestar atención por si me esconden caminos ocultos, tío. Que va a ser el problema. ¡Mira esa caja! ¡Uh! La hemos pillado, menos mal. Ha pillado la pieza de puzzle nuestro amigo. Y puertecita. A la siguiente fase. Es muy fuerte la ráfaga de agua, ¿eh? ¿Qué hay? La corriente de agua, más bien. Vale un poquito de comida. Me viene bien. Más comida. Y veamos qué hay por aquí. ¿No hay secretos? No puedo colarme por ahí. Vale. ¡Uh, enemigo! Ah, bueno, pero no es un jefe. Aparecerá el jefe, ¿no? Tarde o temprano. Pues acabamos con todos. ¡Toma, toma, toma! ¡Pato casa también! ¡Dios! Dios, que este poder está increíble. ¡Hala! A los dos. Y ahora sí, el jefe. ¡Oh! Bunkers negro. Que está sombrando. Es mucho más fuerte, ¿no? Está loco. ¡Dios! Yo le estoy pegando, tío. Aunque me esté dando, yo no paro de pegarle. ¡Se acabó! ¿Le puedo pillar como amigo? ¡Pum! Bunkers se viene. Vale, vamos a dejar en el banquillo al Waddle Dee Pañuelo. Ha cambiado de color Bunkers. Ahí va con su martillito. ¡Qué guay, tío! Vale, ¿cómo tengo que hacer esto? Necesito el poder eléctrico. Voy a soltar mi poder. Voy a ir yo con electricidad. ¡Au! Ven aquí. Y le damos corriente a esto, ¿no? Eh, ¿por qué no funciona? ¿Qué pasa, tío? ¡Toma! Martillito eléctrico. A lo mejor le tiene que dar un martillazo. Sí, así era. Vale, perfecto. Buena, Bunkers. Ahora está chetado. Va con su martillo eléctrico. Ahora mucho más daño, ¿no? Bueno, vamos a hacer esta fase bonus. A ver qué hay. Vale, un camino por abajo que no puedo avanzar por la corriente tan fuerte. Así que tendré que encontrar la forma de poder pasar por ahí. ¡Oh! Vale, aquí puedo crear el puente de amistad, yo creo, ¿no? Ahí se viene el puentecito. Y tendré que hacer que nuestro amigo llegue con la llave. Puente de amistad. ¿Cómo? ¿Por qué son dos? Tiene que llegar primero el de la llave roja. ¿Cómo lo hago? Aquí tengo que hacer el lío. ¡Casi lo consigo! Vale, ya sé cómo se hace, ¿eh? Sé cómo se hace. Ya lo tengo. Que pasen los dos. Ahí está. Y ya les hemos dado la vuelta. ¡Guau! Nos hacen pensar un poquito, ¿eh? Vale, cuidado ahora. Van a rebotar. Aquí que reboten los dos. Y listo. ¡Buenísima! ¡Toma ya! Y ahora nos tiramos por aquí. Un montón de comida y la pieza legendaria. ¡Sí, señor! Lo hemos conseguido. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Venga, vámonos. Nos han hecho pensar, tío. Pero no, no me la han liado. Al final lo hemos resuelto. Date, quietecito. Venga, hombre. Ahí está. Y dos cajitas. Bueno. Bunkers no están para tonterías, ¿eh? Menudo martillo. ¿Era más corrientes de agua poderosas? Vamos despacio. Aunque ya hemos encontrado lo importante realmente. La pieza legendaria. ¡Dios! Estos titanes afuáticos son como muy grandes, ¿no? Tenía que colarme por ahí. ¡Dios! Vamos, Kirby. ¡Oh, qué buena! ¡Vamos, equipo! Se teletransportan y ya está, ¿no? Vale. La flecha me indica que vaya por aquí. Pues hacemos caso. Botoncito. Y ahora... ¡Dios! Buena. Hay que luchar contra las corrientes. Habrá otro botón en alguna parte. Míralo. Lo pillé. Y desde aquí... Tendré que desviarme. ¡Oh, la pieza! Vale. Y ahora me puedo colar por esta parte de la izquierda que había un montón de bloques. Buena. De nuevo, hay que pulsar el botón. A ver si lo veo rápido. No está aquí. Ahí está la siguiente fase, pero algo tendré que hacer en esta parte, ¿no? Ah, vale. Solo podía subir para conseguir una pieza de puzzle. Y ya está. No veo caminos ocultos. Así que... ¡Vámonos! Por la puerta. Venga, equipo. Y ahora... Por abajo nada. Fuera, pececitos. De nuevo. Bunkers, haz lo tuyo. Martillazo. No le puedo dar el poder eléctrico. No tiene el martillo eléctrico. ¿Y cómo se lo doy? Ah, mira, ha bajado el agua. Entonces ahora ya sé que le puedo chetar con electricidad. Ya lo tiene el martillo eléctrico. Vamos, Bunkers. Ahí está. A la fase especial. ¿Había botón especial de fase en este nivel? No le... No le... Ah, mira, pues sí. Lo hemos encontrado, Diego. No lo he visto al entrar. Pero sí, sí que lo había. Fase extra abierta. Has pulsado el interruptor grande que abre una fase extra en el mapa del mundo. Tenemos 77 vidas. ¿Llegaremos a 99 antes de que acabe la serie? Estaría guay, ¿no? Llegar a 99 vidas. Qué locura. Mira el pececito. Se ha quedado sin agua. Pues yo creo que el final del nivel está ya cerca. Hemos conseguido la pieza de puzzle legendaria. Hemos pulsado el botón. Todo muy bien. Fuera. Vale. ¡Dios! Estoy disparando rayitos. Y listo. Otra vida. Me voy a llevar este poder. Si puedo, claro. El del yo-yo. ¿Alguien me cheta? Yo-yo eléctrico. ¡Pum! Ojo, ¿eh? Al yo-yo eléctrico. Tengo un poquito de daño. Otra pieza. Y dos titanes de agua. Venga, fuera. Y fuera. No me dan nada, ¿no? No. Pues entramos por la puerta. Y avanzamos. Vale. Tengo un cañoncito ahí. Pero tengo que destruir las rocas. Pulsando el botón. No, vale. Ahora se bajará el agua o algo, ¿no? Ah, no, no se baja, pero entramos al cañón. Y ahora con la potencia del cañón, fuera todas las rocas. Guau. Y se acabó el nivelito. Ha estado bien, ¿eh? Nivel acuático entretenido, tío. Con las corrientes poderosas. Y ahora el salto de bonificación. ¡Dios! ¡Uy! Casi al uno, tío. Casi al uno. Siempre en el dos. Mira, Bonkers, tío. Como mola, ¿eh? Está fuerte, tío. Con su martillo eléctrico. Siete piezas de puzle. Mmm, ya está casi completa esa ilustración. Y la pieza legendaria. Ahí está. Luna Marinha. Y la fase extra. Planeta extra A. Se ha desbloqueado una fase extra en la que te aguardan más aventuras. Todo conseguido. Qué guay. Vale, vamos al palacio de los sueños. A ver si hacemos que se una un nuevo aliado poderoso. Alguno que no hayamos seleccionado todavía. Así que vamos a ver. A ver quién se viene. ¡Pum! Te vienes tú. ¡Ojito! ¡Güey! ¿Güey? ¿Güey? ¿Cómo se le es un hombre? Vamos a cambiarle por Maglor. ¿Qué hará, tío? Esta bolita con la lengua súper larga. Bueno. Lo comprobaremos. Seguro que es muy poderoso, ¿eh? No nos fiemos de su aspecto, que no parece nada fuerte, pero seguramente sí lo sea. Vamos a la fase extra, ¿no? Al planeta extra A. Vale. Empezamos con una fase bonus, nada más entrar. Mmm. Curioso. ¡Ojo! Nivel otoñal necesitaría el poder de la escoba. ¿Cómo paso para allá? Espérate que esto va a ser bastante raro. ¿No tengo forma de avanzar? Porque por aquí no puedo andar recto, ¿no? No, tío. Es como que me he cambiado de dimensión. Es la misma pantalla la que tengo aquí entrando por la puerta. ¿Veis? Es la misma. Solo que ahora no es otoño. Es primavera, por ejemplo. Y tengo que ir avanzando poco a poco y entrando por las puertas, entiendo, ¿no? Vaya, es lo que tengo que hacer. ¿Veis? Me cambio de... De dimensión, por así decirlo, tío. Cambiamos de época. Mira ahora todo, qué bonito. Vale, pues venga, vamos avanzando poco a poco. Mola este nivel, ¿eh? Eh, necesito poder eléctrico. No, pero necesito bajar el agua para poder darle aquí. Ah, pero si entro seguramente no haya agua. Sí, que hay agua. ¿Y si vuelvo a entrar? A lo mejor en alguna época del año no hay agua. Lo que estamos cambiando realmente es la época del año. ¿Veis? Ahora es invierno. Está todo congelado. ¡Hola, la bolita! ¿Pero qué ha hecho? ¡Qué buena! Está ahí Bunkers que no puede pulsarlo. Claro, es que es él el que lo tiene que pulsar. Pero no puede bajar. Venga, la bolita. Tienes que destruir esto. Perfecto. Y ahora ya lo pulsamos. Se viene botín. ¿Qué hemos activado? Ah, que se ha abierto una puerta. No la veía. Se ha desbloqueado una puerta secreta. Con un montón de comida. Tres vidas. Y un cofre misterioso. Con la pieza de puzzle legendaria. ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! Así que cambiamos de época cada vez que entramos en una de estas puertas. Toma. Y las máscaras... ¿Qué? ¿No os despertáis? No os despertáis, ¿eh? Ahora sí. Toma, pues le ha pillado el escarabajo. Ahora, fuera. Cambiemos de época. Y ahora... Sí podemos pasar. Cómo brilla esta puerta, ¿no? Y ahora a nivel acuático. ¡Ojo! ¡Qué suavanza! Hay que intentar que no nos deje atrapados. O estaremos perdidos. Vamos, equipo. Hay que avanzar rápido el botoncito. Bueno, tenemos tiempo. Tampoco va muy rápido. Y ahora desde arriba. Va más rápido, ¿eh? Rápido, rápido, rápido. ¡Dios! La trampa mortal. El biberón. ¡Me la llevo! Bunkers. No te quedes ahí, tío. No te quedes ahí. ¡Dios! Ainz está muerto. Estoy muerto. ¡Dios! ¡Nos ha aplastado! ¡Guau! Yo creo que ha sido por volver a por el biberón, ¿verdad? Mira que me quería llevar un poquito de vida. Y al final ese biberón, tío, nos la ha jugado. ¡Ey, mi equipo! ¡No tengo equipo! Hemos perdido a todo el equipo. ¡Dios! Todo por el biberón. Ahí se queda el biberón. No lo quiero. ¡Vámonos! Que no nos aplaste. Es que esto o va rápido de una o no te da tiempo, ¿eh? Fíjate, he ido de una sin coger el biberón y casi no llego. La pieza sí que me la llevo. ¡Hombre! Y a la siguiente fase. Es un nivel con trampas. ¿Dónde estoy ahora? No tengo equipo, tío. Tengo que hacer nuevos aliados. ¡Toma! ¡Ojo! ¡No te vienes conmigo! ¡Tengo catapum! Como venga un jefe de tono. ¡Ojo! ¡Gemelos Kawasaki! ¿Y mi poder? Quería esperar a que estuviesen cerca. ¡No me han dejado! ¡¿Qué han hecho?! ¡Me está cocinando! ¡Se acabó la tontería! ¡Ahí está! ¡Pum! ¡A uno de vida! ¡Ya está! ¡A uno lo he matado! ¿Les puedo pillar? ¡Toma! ¡Cocinero! ¡Y cocinero! Ahora tenemos dos chefs. ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Gran botín! Y encima, mira. Cocinamos a los enemigos. Y un montón de comida que vamos a sacar aquí. Uno de los chefs está cocinando al otro chef. Bien. A tope de vida. ¡Vámonos! Y el final del nivel. ¡Buen trabajo! Ha molado esta pantalla, tío. Voy a intentar darle antes de tiempo al salto de bonificación. A ver si llego más alto o más bajo. Más bajo. Así que hay que esperar. Hay que esperar, tío. Hay que ver el punto perfecto para llegar al uno. Tengo que esperarme bastante, tío. Por lo menos ya sé que es darle más tarde y no más pronto. Encontraremos ese timing perfecto, tío. Planeta Extra. Con la pieza legendaria conseguida. Y ha molado ir cambiando de época del año. Primavera, otoño, verano. Invierno. Ha molado, tío. Me ha gustado. Ha sido un nivel bastante original. Y ahora podemos hacer otro aliado en el Palacio de los Sueños. Porque la bola al final ha durado poco. Aunque nos ha sido de ayuda. Porque destruyó los bloques de hielo. Sin su ayuda no podríamos haber hecho nada, ¿eh? Tenemos dos chefs. Así que cambiaremos uno. Y vamos a ver quién se viene. Pum, pum. ¡Rey de Dede! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios! Súper aliado. Vale, pues por un cocinero kawasaki. Ahora, vámonos a la aventura. Y ahora nos toca... Este nivel. No, este ya me lo he pasado. Luna Marinha. Ojo que aquí se viene combate titánico, ¿eh? Se viene combate contra jefe. Aunque tenemos al rey de Dede. Así que yo me siento bastante tranquilo ahora mismo. ¿Puedo pillar poder de fuego? No, no me da poder de fuego. Me los zampo. Este sí me da el paraguas, ¿no? Ahí está, la sombrilla. Y les puedo... ¡Toma! Proteger, ¿no? Les protejo del sol. Venga, rápido equipo. Ahí está. Por aquí me tengo que colar. Fase bonus. Para abajo. Espérate que no haya trampas, ¿eh? Como antes. Que pueda haberlas perfectamente. Vale, tengo que ir dando a todos los botoncitos bomba. No me puedo dejar ni uno, ¿eh? ¿Buena? 3 de 3. ¡Oh, el gran botín! ¡Sí, señor! Y un cocinero kawasaki, pero ya la tenemos. Así que nos vamos. ¡Oh, puedo planear con la sombrilla! Lo acabo de ver, tío. A ver. Míralo. Puedo planear un poquito. Ah, que hay un... Un pincho aquí, tío. He pinchado un poco. Vámonos. No quiero dividir poderes. Está bien así. Y avanzamos. ¿A quién vas a pegar tú, eh? ¿A quién vas a pegar? Toma, fuera. ¿Buena? Y se viene el combate contra jefe. Tenemos buen equipo, ¿no? Para la batalla. Ahí está el corazón sombrío. ¡Pum! Aurum y Argentum. Pues toma, esa ya se la ha llevado. Por listo. Yo protejo a mi equipo. ¿Qué es esa bomba, tío? Pensaba que podía defenderles así. Digo, si pongo... La sombrilla no me dará. Pues sí, sí que me ha dado. ¡Ojo! Vale, van cayendo bombas. Uf, este combate... Mira, les voy a cocinar. No puedo cocinar a estos jefes. Bueno, aún así sacamos un montón de comida. Buena, chef. ¡Hola! ¿Y ese poder? Le ha hecho muchísimo daño con el fuego. Vale, siguiente fase. Ahora hay una super torre. Ah, puedo destruir estos palos. ¿Y si tiro la torre abajo? Voy a tirar la torre. A ver qué pasa. O a lo mejor no se destruye la torre. ¡Ha muerto un aliado! ¡No, pajarón! Voy a ayudarle. ¡Pajarón! ¡Revivir! ¡Toma! No sabía que podíamos revivir. Venga, voy a pegarles todo lo que pueda y más. Ahora podemos pasar por la torre. ¿Dónde vas? No les queda nada de vida, tío. Vamos, uno menos. ¡Sí, señor! Se acabó la batalla. Vamos a curar al equipo. Y nos curan enteros. ¡Buenísima! Vale, bien. ¡Uf! Combate titánico, ¿eh? Hemos sufrido muchos daños. Incluso hemos tenido que revivir. Y aquí están unas cuantas piezas de puzzle. Pero la importante la tenemos. La legendaria. Y se desbloquea el siguiente nivelito. Bueno. Este mundo es bastante largo, ¿verdad? Mira, planeta caverna. Parece bastante largo. A ver, puedo echar un vistazo a los niveles. Planeta glacialis. Planeta torreónix. Estos eran fases extra. Estrella lavadón. Bueno, meteoritos de fuego. ¿Qué estás hablando? Y esto ya es fase final del juego. O sea, fíjate. Hay un escudo protector por el cual no puedo pasar todavía. Pero que podremos atravesar, ¿verdad? Cuando completemos todos estos niveles. Y ya lo que se viene ahí van a ser combates titánicos, tío. Qué ganas de verlo. ¿Puedo bordear? No, ya no puedo ir más para allá. Así que bueno, chicos. Ahora sí, después de haber completado estos nivelitos. Dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. Para hacer todo esto. Y poder entrar por esta barrera que nos han creado. Espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy. Dejad un buen like al vídeo. Para apoyar Kirby Star Alice. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante. Para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.